... de agua congelada y material orgánico en Mercurio, el planeta que está más cerca del Sol. El descubrimiento está basado en las imágenes que registró la nave de exploración Messenger. Una de ellas muestra un cráter ubicado en el polo norte de este planeta. Según científicos, ahí existe una capa de hielo que podría ir desde los 45 centímetros de espesor hasta 20 metros de profundidad. A pesar de la cercanía de Mercurio al Sol, y que alcanza 450 grados Celsius, por ejemplo, el ángulo de rotación del planeta impide que a los polos de este planeta lleguen los rayos solares. Los investigadores también creen que podría haber hielo en el polo sur, aunque no hay datos que lo confirmen. Messenger es la primera sonda espacial que orbita Mercurio y fue lanzada el año 2004.